Bienvenidos, estamos aquí en Arte Américas en la exhibición de trajes regionales de Danzantes del Valle. Este año estamos celebrando el trigésimo aniversario de la coalición. La coalición empezó en 1990 cuando un grupo de maestros se reunió para organizar el Festival Danzantes Unidos. Actualmente Alfredo Robles, el presidente, tuvo la idea de formar una exhibición en colaboración con muchos otros directores y con Arte Américas de trajes regionales aquí en el Valle. Parte de la exhibición es una lista de grupos que ha habido aquí en el Valle desde 1962. Ha habido 63 grupos diferentes y siguen surgiendo más todavía. Y también tenemos acá un artículo de New York Times. Patricia Leigh Brown en el año 2018 vino a escribir un artículo sobre los High School Show Offs, que es uno de nuestros eventos más grandes con alumnos de preparatoria que organizamos cada año. Espero que disfruten de nuestra exhibición el día de hoy. Ok, vamos a dar inicio con la explicación de los trajes. Este es el área de los trajes prehispánicos o de la danza azteca y tenemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, iniciamos acá con el huehuet, que es un instrumento prehispánico de percusión, que es el que se utiliza para los danzantes. Tenemos el traje de mujer que tiene el dios de la lluvia Tlaloc. Tenemos el traje del hombre y ambos trajes son una réplica de lo que creemos que eran los trajes en aquel entonces, obviamente con elementos más modernos y materiales más más brillosos. Tenemos acá abajo también un ala de un ave que se utiliza como abanico. Tenemos la concha de mar que se utiliza como instrumento de viento. Al inicio de la ceremonia se toca la concha a los cuatro puntos cardinales antes de empezar la danza. Y tenemos, se le refiere como hueso de fraile o ayoyotl, que son semillas del árbol ayoyotl. Está también la capa. Las capas se utilizaban en aquel entonces, en tiempos prehispánicos, por los tlatuanis, que son las personas más importantes del imperio azteca. Esta capa tiene la imagen de Xochitlpili, que es el dios de las flores y el dios de la danza. Tenemos también un hermoso penacho de varios colores, con plumas de diferentes tipos de aves. Y se pueden utilizar diferentes tipos de plumas en los penachos actualmente. Nos estamos enfocando más sobre la danza azteca. Existe la danza azteca, danza chichimeca, danza de concheros. Pero para esta sección, simplemente estamos enfocándonos en danza azteca, porque es lo que se practica más aquí en el Valle Central. Ahora vemos cómo inicia el mestizaje dentro de la danza mexicana. Tenemos aquí el traje de los matlachines de Momax Zacatecas. En todo México existen danzas, usualmente religiosas. Existen matlachines, matlachines y una variedad, muchísimas danzas en todo el país. Este traje en particular utiliza carrizo y también tiene una cruz bordada de lentejuela. Acá tenemos también unas fotografías de los mislatecos, que fue el primer grupo fundado aquí en el Valle Central. Y tenemos a Héctor Rangel con el presidente Reagan, que fue uno de los maestros y los pioneros del folclor aquí en el Valle Central. Está también una representación del vestido de China poblana. El vestido de China poblana quizás sea el más importante de todo el país, porque tiene muchísima historia y muchísimo simbolismo. Existe también una leyenda sobre la China poblana que era una princesa de la India que llegó a México y que elaboró el traje. Pero también hay gente que dice que fue un mito, porque dicen que el diseño fue elaborado basado en las pinturas de diferentes mujeres regionales de la región del sur de México, especialmente en Puebla. Este traje es un traje de boda, obviamente, pero el original lleva muchos colores. El sagalejo, que es la falda, lleva el águila en la parte de enfrente. El original en los costados tiene los danzantes, la mujer y el hombre. Y de la parte de atrás lleva una parte de la piedra del sol, que se conoce como el calendario azteca. Y la blusa está bordada en Shakira. Continuamos acá con la capa y el traje de torero. Ambos son representación de la influencia española que llegó al país, obviamente, con la colonización de México. Ahora, aquí tenemos unos trajes que se utilizan para diferentes tipos de bailes. Este es el traje colonial, que se utilizaba en la época colonial, obvio, en los grandes bailes, para bailar balses y otros bailes europeos. También está utilizando la mantilla, que se utilizaba mucho en España. Acá tenemos el traje campero de Tamaulipas, que se utiliza para bailar el son huasteco. Fue una creación de la maestra Patricia Florencia Pulido. Lleva grecas y lleva flequillos. Este particular pertenece a Irene González Project, que es uno de los grupos locales aquí en Fresno. Tenemos unas chaparreras que se utilizan para montar a caballo, pero también se pueden utilizar para bailar. Por ejemplo, en Coahuila se puede bailar el huapango norteño con estas chaparreras. Y como tiene también flequillo, a la hora de hacer el movimiento de cadera, el flequillo se mueve. Y al público le gusta mucho eso. Está el traje norteño, que sería en México. Aquí en Estados Unidos se conocería como Western. Es un estilo similar. Hay muchas variaciones, obvio, de lo que puede ser el traje norteño. Y está el traje que se utiliza en Tamaulipas para bailar polcas. Es un estilo también muy europeo. Tiene tela de cuadros y tiene las bombas anchas y abombadas, como se utilizaba también en muchos estilos en Europa. Tenemos aquí unos trajes indígenas. Vamos a empezar con el traje de Tarahumara, también conocido como Raramuri. Es del estado de Chihuahua. Este traje lleva mucha tela por el frío que sufren en la Sierra Tarahumara. Y lleva una faja roja que significa que la persona es soltera. Las fajas tejidas significan que esta persona está en un noviazgo. Está también el traje de los huicholes. Este traje también está en uso actualmente y existen en Nayarit, así como otros estados de esa zona. Los huicholes viajan cada año a Wirikuta en donde encuentran el peyote o buscan el peyote, que es un cactus alucinógeno. Y a la hora de consumir ese cactus, según las imágenes que ellos ven, son las imágenes que bordan sobre sus trajes. Y entre más elaborado esté el traje, más importante es la persona que lo porta, sobre todo en hombres. Este es el traje de Adelita, que lleva sus cananas cruzadas con sus balas. Este traje fue usado durante la revolución de 1910 a 1921 por las soldaderas de México, que también lucharon en la revolución. El personaje de Adelita fue la señora Adela Velarde Pérez, que fue una enfermera de la División del Norte, la tropa de Pancho Villa. Tenemos acá también una réplica de la carabina 30-30, que se conoce en varios corridos y se utilizaba durante la época de la revolución. Y tenemos también, es una chaparrera del estado de Guanajuato y también se utilizaba para montar a caballo, por eso se considera una chaparrera. Esta es una pieza original y antigua que nos prestó la maestra Vicky Filgas para esta exhibición. Tenemos aquí el traje representativo del estado de Veracruz. Este en específico es de color blanco, que es el que se utiliza como el traje de gala o para el escenario, pero también puede ser de flores o puede ser de diferentes colores. Lleva una mantilla sobre los hombros, que nos recuerda también de la influencia española que hay en México. Lleva un delantal, que a veces es bordado, con flores y un paleacate. Los hombres portan la guayabera, que lleva alforzas y también puede ser de diferentes colores. El blanco se utiliza como para el escenario o de gala. También lleva el cuello doblado, la manga larga y diferentes bolsillos. En esta sección tenemos un homenaje a los maestros que desafortunadamente ya no están con nosotros. La primera maestra fue la maestra Irene Palacios González, que estudió en madera, pero también bailó en la Universidad de Fresno bajo el maestro Ernesto Martínez. Y fue la fundadora de El Sol Dance Company en 1986, el cual todavía continúa hasta este día. Fue una maestra muy creativa, con una visión única e innovadora. Y hoy en día sus hijas, Chalomé y Maya, también bailan en... Tienen su grupo, Irene González Project, y siguen con esa visión creativa de su mamá. De igual manera, tenemos al maestro Rey Hernández Ramírez, que empezó a bailar aquí en Selma, pero también participó en el ballet folclórico de Amalia Hernández en México. Después, cuando regresó al Valle, él fue el fundador de Folclor Mexicano El Gallo y el Mariachi El Gallo. También fundó los grupos de Kerman Middle School y Fresno High School. Fue un maestro muy disciplinado, pero también muy creativo e innovador. Hoy en día, su hijo Rey, el Dr. Rey Ramírez III, sigue su legado y da clases en Fresno City College, así como los danzantes de Aslan Juvenil. También tenemos al maestro Ernesto Martínez, conocido como el padre del folclor aquí en el Valle Central, ya que fundó muchísimos de los grupos que aún están en existencia hoy en día. Uno de los grupos que fundó fue el grupo de la Universidad Los Danzantes de Aslan. También fundó un grupo en Selma en 1968, así como un grupo en Clovis High School, Roosevelt High School y Los Niños de Aslan. Muchos de los maestros que existen hoy en día fueron alumnos de Ernesto Martínez. Y él fue profesor también de la universidad y fundó también la Raza Studies, que es hoy conocida como Chicano Studies o Latin American Studies. Aquí tenemos dos trajes del sur de México. El primero es el traje de Chiapas, que está elaborado con un bordado muy fino. Es un traje creativo. Lo más interesante de este traje es, depende de los colores que tiene, significa diferentes cosas. Por ejemplo, si el vestido fuera blanco con flores de colores, quiere decir que la persona que lo porta es soltera. Un vestido blanco con flores blancas es un vestido de novia. Este que es negro con flores de colores, pertenece a una persona casada. Y si fuera negro con flores negras, quiere decir que la persona es viuda. Acá de este lado tenemos el traje Masagua del Estado de México, que lleva varias blusas y lleva varias faldas. Y las dos son generadas en satín brocado con diferentes encajes. Este traje sigue en uso en el Estado de México, por los Masaguas. En esta sección tenemos el mapa de México. Para este proyecto en específico, dividimos el mapa en tres regiones. La región norte es donde vemos toda la influencia europea. La región centro es donde vemos la época colonial. Y la región sur, que incluye la península, es donde vemos las tradiciones indígenas de los grupos indígenas de México, en donde todavía existen muchos de los grupos indígenas. Tenemos aquí los trajes del Estado de Yucatán. Este es un terno que utilizan las mestizas del Estado. Está compuesto por varias partes. Tenemos el jubón, el ipil y el fustán. Así como varios rosarios de coral y de filigrana. Y los zapatos que se llaman morrongos. También lleva un rebozo. El traje del hombre se compone por una filipina que también lleva alforzas, pero tiene el cuello corto, la manga larga y no lleva bolsillos. El sombrero se le conoce como hippie japa. Y las sandalias son alpargatas. Estos trajes se utilizan para bailar las jaranas. De este lado tenemos una pintura de la danza de rubios del Estado de Oaxaca. Está creada por Jorge Guzmán sobre acrílico. Tenemos aquí el traje de la danza de guaguas de Papantla, Veracruz. Es un traje que lleva varios delantales y lleva un penacho. Lo más interesante de esta danza es que representa el vuelo del ave laca. Y durante la danza al final lo que hacen es que los danzantes suben a una cruceta como esta y giran durante la danza. Y dan varias vueltas para representar el vuelo del ave. Está relacionada con la danza de los voladores de Papantla también. Tenemos aquí varias máscaras y varios sombreros. Vamos a iniciar con las máscaras. Las dos máscaras de arriba son las máscaras de la danza de viejos del Estado de Jalisco. Aquí tenemos también dos máscaras de la danza de viejitos del Estado de Michoacán. Y una máscara de la danza de Tarean Baquitis de Michoacán también. Y una máscara de la danza de diablos del Estado de Oaxaca. Los sombreros se pueden describir por pedradas y garrotazos. Por ejemplo, este sombrero tiene cuatro pedradas. Este sombrero tiene dos pedradas y un garrotazo. Este sombrero es un sombrero norteño. Este se utiliza para bailar el jarabe mixteco de Oaxaca. Este es un sombrero que se utiliza para bailar el son huasteco en Tamaulipas. El son jarocho de Veracruz. Y un sombrero charro. También se pueden describir según el ala. Puede ser de ala ancha o de ala angosta. Así como ven, tenemos representación de cada una de las regiones simplemente en esta sección. Por último, tenemos un sombrero también de la danza de Michoacán, de la danza de viejitos. Aquí tenemos unos instrumentos prehispánicos. Vamos a iniciar con la concha de tortuga que se utiliza como instrumento de percusión en la danza azteca. En la parte de atrás tenemos una concha de mar, la cual ya discutimos en la sección de los aztecas. Acá arriba está un incensiario que se utiliza también durante la danza azteca en donde se quema el copal para la ceremonia que se hace antes de empezar a danzar. Atrás del incensiario está una zonaja que utilizan los danzantes como instrumento de percusión mientras están bailando, llevan el ritmo de la danza. Y por último tenemos la quejada de burro que es un instrumento de percusión introducido a México por medio de Veracruz y proviene de África. Aquí tenemos el traje de tehuana del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Lo más importante de este traje es el resplandor o el vidaniró. Existe una pequeña leyenda de un barco de las Filipinas que naufragó en Oaxaca. Y la gente al ver este barco subió a ver qué había, entonces encontraron unos pequeños vestidos. Al no saber qué hacer con ellos, los tomaron y los colocaron sobre la cabeza. Y por eso ahora es tradición portarlos de esta manera. También otra característica de este traje son los collares con filigrana con monedas de oro que se llaman ahogadores. En la parte de atrás tenemos un huipil de manta con diferentes adornos que simboliza la vestimenta prehispánica del sur de México. Aquí tenemos unos instrumentos de cuerda. Está la jarana que es del sur de México que se utiliza para tocar el son huasteco, así como otros diferentes sones. Y tenemos una concha también que se utiliza para la danza de concheros que está relacionada con la danza azteca. La danza de concheros es un poco diferente porque es más religiosa incluso dentro de la religión católica. Muchas veces los concheros entran a las iglesias tocando y bailando al mismo tiempo. Y como pueden ver en la parte de atrás tiene una concha de armadillo. Por eso se llama la concha y por eso es la danza de concheros. En esta sección tenemos un vestido del son huasteco de Veracruz que es una creación del maestro Ramón Valdiosera Berman que une los cuatro estados de la huasteca. Tenemos el petob, el quechquemet de San Luis Potosí, los flequillos del estado de Tamaulipas, el delantal del estado de Veracruz y la falda que parece la falda de Hidalgo. Aquí tenemos el traje de charro que lleva sus grecas en gamusa y lleva su botonadura también de plata y su moño que es muy representativo de México. También tiene su sombrero de cuatro pedradas de ala ancha. Este último vestido es de colima y se utiliza para los bailables. Los colores representan un dulce que se hace en colima llamado alfajores. Este es el traje purépecha de la zona lacustre de Michoacán. Está compuesto por el juanengo que es la blusa, el rollo que tiene unos pliegues en la parte de atrás para que se pueda abrir y utilizar como cobija si es necesario. Tiene el delantal en punto de cruz y tiene también el rebozo negro. Este rebozo en particular lleva flecos también. Aquí tenemos una olla de barro que se utiliza para la danza de aguadoras de Uruapan, Michoacán. Y de este lado es el huipil del grupo indígena de los amusgos del estado de Guerrero. Este lleva una falda de percal en la parte de abajo. La falda se amarra al hombro. Así es como lo usan los amusgos en la región del uso diario. Cuando ellas van a salir de su casa es cuando se ponen el huipil encima. Y este huipil es de gala pero también hay huipiles más sencillos. Los huipiles de gala son labrados en telar de cintura. Acá tenemos el vestido del estado de Aguascalientes que fue una creación del maestro Jorge Campos Espino. Tiene una imagen de la pelea de gallos que es una de las actividades más comunes dentro de la feria de San Marcos. Y lleva también uvas que son muy comunes en la región. Y algunos vestidos también llevan deshilado y bordado. Por ejemplo en la parte de abajo vemos un aro de bordado porque el bordado es muy común dentro de Aguascalientes. Acá tenemos el vestido de la Costa Chica de Guerrero. Tiene una blusa con flores bordadas. Y lleva también su pañuelo para así poder bailar las lozones y chilenas de Ometepec. Este último es del estado de San Luis Potosí. Y se compone por el petó que va sobre la cabeza. Y tiene también el keshkemet, la talega que es el morral. Lleva una blusa de satín, la faja y la falda. Y se utiliza para bailar la danza de matlachines. ¡Oh! Me agarraron tomándome una foto. Lo que pasa es que en esta esquina es una esquina interactiva en donde ustedes se supone que hubieran podido venir a tomarse fotos. Con los sombreros, con los harapes y con los abanicos. Este vestido se utiliza también para hacer más pasos como de ballet. En esta sección tenemos tres vestidos. El primero es el vestido de tehuana. Es una variación del vestido de tehuana del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. En dorado, también con bordado en Shakira y lentejuela. El segundo de acá tenemos el vestido de China Poblana. También es una variación basada en el ballet foclórico de Amalia Hernández. Se utiliza para bailar sones jaliscienses, así como el jarabe tapatío. Con el estilo de Amalia Hernández, que es un estilo más como de ballet. Y por último tenemos el vestido de flor de pitaya del estado de Baja California Sur. Este diseño está basado en una leyenda en donde una muchacha le regala una flor de pitaya al dios de la lluvia. Y el dios de la lluvia le regala a la muchacha el vestido. Entonces, el vestido fue creado por un grupo de estudiantes en 1952, basado en la leyenda. Y también hay una canción que se llama Flor de Pitaya, también basada en la misma leyenda. Este vestido proviene de la Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana, que es una asociación en México. Y que pronto tendrán un congreso dentro del estado de California. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado la exhibición de trajes regionales de Arte Américas de Danzantes del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!